Este hombre se llama Delfín y es uno de los mejores intérpretes de bandurria de España. Está acostumbrado a dar conciertos con su grupo de rondalla, pero... ¿Cómo se desenvolverá si le ponemos a tocar su bandurria con la mejor banda de heavy metal español? ¡Delfín! ¡Delfín! ¡Todo para ti! Es que estoy muy nervioso porque... Está nervioso, pero es un grande, es un grande entre los grandes. Es la primera vez que me pasan estas cosas, ¿entienden? ¡Dale, Nuno! ¡Dale, dale, Nuno! ¡Delfín! 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 ¡Aí, ay, ay! ¡Como, bueno! ¡Jújoo! ¡AIDS! ¡B dwarf! Hay que salir de la zona de confort. Hay que salir de la zona de confort.